Gracias, buenos días, poblanas, poblanos. Pues sí, hoy inauguramos la Feria de Puebla. Esto que tiene que ser un festejo que nos enorgullezca, que disfrutemos. Está diseñada para que las poblanas y poblanos de toda la entidad la disfruten. Créame que la calidad del evento va a ser de alto nivel, de alto nivel. Esta va a ser, esperamos y para eso vamos, estamos implementando los mecanismos de belleza, de seguridad, de atención, de cortesía para toda la gente que vaya. La Feria debe ser un parteaguas en lo que han sido las ferias. No voy a poner esta feria ni a compararla con ninguna otra. No, no, no. Esta es la feria de 2022 de las poblanas y poblanos que hoy necesitamos sentir mucho orgullo por lo que hacemos en nuestra entidad. Voy a inaugurar la feria y me siento muy satisfecho por el trabajo que han desplegado diversas integrantes del gobierno del Estado, la secretaria de Turismo, la secretaria de Desarrollo Rural, la secretaria de Economía, el secretario de Cultura, la secretaria de Finanzas, el secretario de Administración, la coordinadora de Comunicación Social y mi secretaria particular también. Gracias. 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 Gracias.